ya llego por quien lloraba, no, no es así la canción, dice ya vine de donde andaba se me concedió volver, así es que dice la canción, no era como decía yo primero amigos, un placer grande, saludarles hoy en esta mañana ustedes ya saben donde voy, la rutina de siempre, me toca estar allá y acá y resolver unos que otros problemitas por ahí, que entregar una ayudita tengo pendiente todavía la caja que no saben bien el amigo Nahum Quesada, José Nahum Quesada porque estoy esperando otra caja que me mandó otra amiga y quiero irla a destruir las dos de un solo, estoy esperando una caja que me mandó una amiga pero la caja del amigo Nahum, José Nahum Quesada pues aquí la tenemos todavía, para irla a repartir pues a donde corresponde los bordos de los ríos, ahí es donde se queda toda esa ropa niños necesitados con grandes necesidades otros niños que no tienen útil pedir la escuela y esa es parte importante, también es fundamental que a veces este gobierno de mierda, no mira esas partes este gobierno basura no mira eso que hay tanto niño que no va a la escuela porque no tienen un cuaderno donde hacer la tarea y en eso consiste mi labor hacer esta labor hacer lo que otros no hacen esa es la idea hacer lo que otros no hacen que es gestionar ayuda y llevarla a los lugares más necesitados de mi departamento por supuesto quiero ser bien claro en esto ayudas sociales no tiene jurisdicción en otras partes únicamente aquí en Colón tiene jurisdicción por el momento cuando tengamos ya más suscriptores nos vamos a extender afuera de aquí podía ser un departamento estamos entrando a Olancho ya estamos entrando a Olancho poquito a poco que es uno de los departamentos más cercanos que tenemos Olancho y pues más allá si se puede expandir lograremos vamos a expandirnos creo que Atlántida mucho riesgo en el que es Atlántida pero si Olancho y Colón si ya estamos cubriendo las zonas con ayudas sociales como lo puede hacer usted para apoyarnos mandando mandándonos ropa juguetes para los niños calzado que ya usted no necesite para si su niño creció ya ese calzado quedó ahí aquí se necesita muchas cosas de esas porque en el caso mío yo tengo mis niños mis hijos ellos van creciendo van dejando ropa zapato ahí entonces que es lo que yo hago lo voy reuniendo todo y ellos mismos lo van a ir a donar porque si yo tengo algo que a mí no me sirve mejor hay que hacerlo al otro que si le sirva esa es nuestra labor y ayudas sociales está para eso y el canal el bacano de la línea HN los dos están para eso para gestionar ayuda apoyar al necesitado nosotros gestionamos la ayuda por ejemplo en Estados Unidos que ya es toda la gente que nos apoya y aquí no hay un arruinado que que diga yo de Tocoba pues que haya dicho un arruinado de estos millonarios vamos a darle al bacano esta ropa vamos a donarle un far de ropa al bacano para que lo vaya a repartir allá a la borda o lo lleve a otro lado aquí no hay aquí se les acaba el mundo a estos arruinados si nos aportan algo para una familia la gente de buen corazón es la que nos apoya sobre todo por eso dice al otro día un tipo se enojó y dijo porque bacano solo dice saluda a los Estados Unidos porque solo la gente es la que me ayuda la gente es la que me sostiene el canal entonces yo saludo y también depende que tipo de gente sea porque no voy a saludar a chavacanes que me pasen tirando piedra saludo a la gente de respeto por ejemplo don Fausto Villatoro doña Marina son gentes honorables Luis Alonso y su esposa Chayito son gentes honorables y muchos como mi amigo Alex Pérez Gómez gentes honorables que uno los saluda siempre porque ellos están ahí con el canal en las buenas y malas pero hay un montón de chavacanes que se han dedicado a hacer canales que esto lo han tomado como un negocio y esta mierda realmente lo de las ayudas no es un negocio porque si yo me quedo con una ayuda me van a pedrear me van a hacer de todo están equivocados las personas que creen que con hacer un canalito ya van a ir a agarrar billete a lo loco no esto se gana a puro esfuerzo no es solo he visto muchos canalitos aquí en Tocoa que tienen sus los dueños de estos canales les mandan dinero pero no se sacan un billetillo de la bolsa y le dicen a alguien toma tomate un fresco hay muchos arruinados de aquí de Tocoa creen que esto es así que porque ya tienen su canal la gente le va a mandar plata y que ellos van a empezar a derrochar de todo un poco no hombre la vaina no es así este es a puro esfuerzo y dar dar también requiere de tener ese don de dar porque no es cualquiera el que da no es cualquiera el que tiene esa voluntad de dar yo en mi caso cuando yo doy algo lo doy y lo doy en el caso de Kendi Herrera mire Kendi Herrera ha ayudado un montón de gente aquí en Tocoa porque él es de aquí cerca de esta zona es mi paisano pues Kendi yo le debo tanto agradecimiento a Kendi porque a mí si me ha ayudado bastante y me sigue ayudando porque yo tengo los albañiles en la casa y él sigue ayudándoles por medio de mí Kendi Herrera está también mi amigo Rudy Martínez me han ayudado mucho Alex Pérez Gómez Alex Monday José Sánchez y no digamos el duro de Olancho Daisy Iris me han ayudado bastante hay muchos amigos que tengo en el cuaderno en la lista que tengo manejo una una libreta de todos los amigos que me han me han apoyado y me siguen apoyando hay otros por ahí que me preguntan en qué le puedo ayudar en alguna puertecita un balcón me siguen apoyando entonces eso se agradece y hay gente que no agradece ni mierda son le gusta como el azadón si alguien te apoya hay que agradecer infinitamente y desearle que Dios lo bendiga siempre siempre que Dios este le multiplique todas sus finanzas porque la cosa no solo es de dar y que ya no 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 hay que agradecer hay que ser agradecido por la gente que a uno le tiende una mano que hay donde gente arruinada a darles provisiones grandísimas y todos destemplados hay muchas gracias hasta arrogantes se vuelven como es esa mierda no así no es si te si un ser humano te sirve te tiende una mano eso hay que agradecérselo hay que ponérselo en las manos de Dios también para que Dios multiplique sus finanzas a esa persona no solo es que va a agarrar usted como el azadón no no yo estoy agradecido con toda la gente que me está ayudando y que me ayuda muy agradecido porque aparte de eso cuando yo ando de dinero yo encuentro a alguien en la calle un anciano yo le digo venga para acá comamos juntos aquí pero la situación no es así no hay que ser malagradecido siempre hay que darle gracias a Dios por un día más cuando te levantas de la cama dale gracias a Dios por un día más que te da cuando pones el pie en el suelo decirle gracias Señor por un día más que me has dado gracias y seguir adelante haciendo lo que a ti te gusta pero no es el caso de que usted se va a levantar como animal y ya le valió madre ¿por qué razón le pasa a la gente a veces problemas en la calle que los atropelló un carro porque se levantan sin Dios en su corazón o se levantan endemoniados otros por esa razón en el caso mío yo no soy ni evangélico ni pastor ni sacerdote ni mormón ni Michael Jackson ni Chubinori nadie de esos realmente soy un tipo natural me gusta hacer lo que yo hago y lo hago con pasión y entusiasmo y si a alguien no le gusta lo que yo hago pues no me mire así de sencillo pero aquí tratamos siempre de hacer lo poco que podemos lo poco que se puede hacer y seguir adelante cada día si no hay que estancarse ahí seguir seguir para adelante yo sé que un día la casa la voy a terminar y que ya voy a dejar de andar con ese montón de bojotes en el lomo porque eso de andar con los bojotes en el lomo de cada vez que usted sale se le quiebra cada mierda ahí entonces mejor tratar de tenerlo de uno y la casa que Dios me está dando pues Dios ha permitido que yo tenga mi casa con tantas dificultades y tropiezos pedradas y todo pero la casa ahí va para arriba aunque muchos están en contra me quieren ver en el suelo pero no lo van a lograr titos no lo van a lograr ¿sabe por qué? porque Dios está conmigo en todas partes entonces no lo van a lograr jamás hay que agarrarse de Dios siempre no hay que hacerle maldades al prójimo yo no trato de hacer cosas de esas porque mi conciencia no me lo dicta y he tenido motivos para hacerle cualquier cosa a alguien pero yo no soy de ese tipo de gente me siguen apedreando ahora si a mí alguien me ataca físicamente si no me dejo pero ladran allá de lejos de largo es que pasan ladrando ladrando porque no tienen huevos ahora si a mí alguien me ataca yo me puedo defender aprieten la pija que me voy a defender porque soy intamagás yo me defiendo como gato panza arriba pero sí me defiendo más que sea corriendo voy a salir pero de que me defiendo me defiendo soy ese tipo de persona así le huy a los problemas no me gustan los problemas no me gusta pero sí cuando yo puedo defenderme yo lo hago así es señores este es el canal del bacán de la línea HN seguimos adelante y agradecerles a todos porque siempre están pendientes de mi canalito y un día pues va creciendo poco a poco y un día también este canal va a dar frutos también para ayudar a muchas personas que lo requieran este canal va a dar muchos frutos también porque para eso se ha creado para apoyar a las personas más que sea con laminitas de zinc bolsitas de cemento lo poco que se pueda no hay que ser como el rastrillo solo para uno cuando usted puede ofrendar a la iglesia si hágalo no sea tan tacaño no permita que alguien le vaya a pagar con un garrote guayabo en el codo para que abluje si no sea tan tacaño hay que ofrendar buscar una iglesia de las buenas donde mire usted que son iglesias humildes y que el pastor no es de los pastores presumidos tontos que el pastor es un hombre sociable aunque sea humilde pero sociable y que usted le mire un buen corazón hay que tratar de ofrendar a una iglesia así de ese tipo pero esas iglesias de esos caserencones ahí no va a botar su dinero no lo va a botar ahí porque ellos solo beneficio para ellos buscan iglesias buenas hay que apoyar en esas iglesias humildes allí en las iglesias humildes pero esos caserencones de aquellos bullicios y aquellos equipos de audio exagerados que tienen van a perder su tiempo ahí esas iglesias no sirven ahí lo que sirve es esto mire la plata que estos pastores corruptos agarran para embolsársela a ellos andar carros del año andar en prados en 3.0 los mejores hoteles irse a hospedar una semana y ellos la viven así entonces usted no vaya a cometer esos errores de de meterse de ir a regalar su dinero a una iglesia así no hay que ofrendar siempre a iglesias y usted las mire que son iglesias como le dije humildes y siempre conocer al pastor bien de a fondo como es el pastor como se porta con la gente eso y usted ofrende ahí porque ahí está Dios pero en esas iglesias de palacios de que hay equipos de audio de millones de esto na no pierda su tiempo amigos soy el bacano de la línea HN si le gustó mi video déjenme un like y si no le gustó mi video pues no lo mire hasta la próxima